Señores, esta se la sabe, quiero que la cante como nunca. No, no me gusta como la está cantando otra vez. A ver, atención, todo mundo cante esto como nunca y suena así. Uno, dos, uno, dos, tres, cinco. Más fuerte te campan, los están filmando. No, 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 no. Cuando les pedía leche no me daba, no me daba, pero siquiera cerveza, la brujara se meaba. La palabra, la palabra, la pinta de la cacabra, la pinta de la mario Yo no quería una palabra que se llamaba Ya se cansaron ¿Quieren cantarla más fuerte? Cántenla como nunca, chavos, ustedes, ustedes, micrófonos de ustedes La cacabra, la pinta de la cacabra, la pinta de la cacabra, la pinta de la mario Yo tenía una cara que se llamaba Venga, como nunca, el ambiente marca 9. No te camas, a ver, todo el mundo viendo el escenario de Winners, viendo las pantallas allá atrás, vamos a bailarle igual, primero a su derecho, después a su izquierda, estamos en el ambiente marcando 9 y medio, donde está la gente que se quiere ir hasta las 3 de la mañana, la sentimos así. Sigue. Manos arriba y abajo. Las manos. Arriba y abajo. Todo el mundo. Arriba y abajo. Las manos. Arriba y abajo. Todo el mundo una mano arriba, solo una mano arriba. Nos vamos a izquierda y a la derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Los dos vamos arriba. Disquierda y derecha. Disquierda y derecha. Disquierda y derecha. Qué bonito se ve de cama. Sigue. Los de adelante y los de atrás muy bien Sigue Muy bien, ahí, bien Todo junto Ustedes sonido las palmas Las palmas Las palmas Las palmas Más fuerte Las palmas Tecana Cubaméxico Acaba de pasar el día de niño ¿De cuánto hablamos de los que se sienten niños? Canten conmigo Todos juntos Canten conmigo Bueno, vamos Mícaro, uno de ustedes I love soga Me gusta soga 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 Ahora vamos juntos Bien fuerte Bien fuerte ¡Un grito! Como me dijeron que estaban Chavín Todos se vengan de la pata La organización número uno La organización número uno Me gusta do Gracias por ver el video.